Hola, soy Luz María Garcés Flores, médica de salud ocupacional del Servicio Médico de la Universidad y hoy les voy a hablar sobre trastornos del sueño. Desde el Departamento de Servicio Médico y Seguridad y Salud en el Trabajo queremos traer este tema colación ya que es de vital importancia en estos momentos dada las condiciones de confinamiento, el estrés que aumenta en todas las personas por múltiples situaciones, pueden ser de tipo personal, familiar, laboral y además de esto por los afanes de la vida moderna vemos que estos trastornos son un motivo muy frecuente de consulta diariamente. Antes de entrar en materia con el tema de trastornos del sueño hay que tener conceptos básicos que debemos conocer para poder entender por qué se presentan dichos trastornos. Entonces tenemos que aclarar qué es el sueño, el sueño es un proceso muy importante para la salud integral del ser humano. Es espontáneo en términos generales pero también puede ser voluntario de aquí que una persona pueda tomar libremente la decisión de pegarse una siestecita en el día o también de ir a determinada hora a dormir a pesar de que no tenga necesariamente sueño. No quiere decir que hay una falta total de actividad a nivel cerebral, el cerebro sigue funcionando, lo que cambian son los circuitos que se activan, hay unos que están más activos que otros en relación a los ciclos de vigilia y de hecho hay una gran actividad mental, por esto se presentan las experiencias oníricas o los sueños como tal. Es un estado biológico activo y conductual periódico. En el sueño hay muchas conductas que son aprendidas, aquí están los rituales de sueño por ejemplo, las personas que tienen como todas unas rutinas antes de irse a la cama. En el sueño intervienen relojes biológicos que están modulando el sistema y funcionan a través de neurotransmisores que van a actuar directamente en los tejidos de distintas partes del organismo. Entonces hay distintas características en el sueño, tenemos por ejemplo que se presenta disminución de la conciencia y la reactividad a ciertos estímulos, pueden ser estímulos de tipo térmico, de tipo auditivo, entre otros. Es un proceso fácilmente reversible a diferencia de una persona que esté en estupor o que esté en un estado de coma que por más que se le estimule no va a reaccionar de una manera adecuada. Se asocia con inmovilidad muscular y con relajación también muscular dependiendo de la etapa en que esté la persona en la etapa del sueño y se presenta con periodicidad circadiana. Esto quiere decir que depende de los ciclos de luz y de oscuridad. Hay posturas estereotipadas, o sea posturas típicas que adquirimos todos al dormir y la ausencia o la privación del sueño puede llevar a alteraciones en la conducta y a nivel fisiológico también alterar el funcionamiento de distintos órganos. Entonces el sueño para qué sirve, porque es importante que durmamos. Se presenta generalmente procesos de reparación a nivel del organismo, se restablecen y conservan las energías del cuerpo, esto que traduce descansar básicamente. También hay eliminación de radicales rubribres, se presenta reparación de tejidos, hay regulación y restauración de la actividad eléctrica a nivel cortical o sea en el cerebro y se presenta regulación térmica, metabólica y endocrina. Acá es muy importante la secreción de hormonas, se presenta secreción de hormonas sexuales y de hormonas del crecimiento también. Por eso es que es tan importante en los niños y en los jóvenes que tengan periodos de sueño adecuados por la liberación de la hormona del crecimiento. Por eso se les dice que duerman el tiempo que deben dormir. Además sirve también el sueño para activar procesos inmunológicos, para conciliar la memoria y para eliminar datos inútiles de la misma. Las vías que están activas durante el momento en el que dormimos son las mismas vías que se activan cuando uno está consolidando memoria, cuando está guardando los recuerdos. Y el sueño también mejora las capacidades de aprendizaje. Se ha visto en estudios que incluso periodos de sueño tan cortos como seis minutos hacen que mejoren mucho las capacidades de aprendizaje de la persona. Entonces hay unos indicadores de sueño que nos sirven para evaluar la calidad y la cantidad del sueño. En estos tenemos el elencefalograma que mide la actividad eléctrica del cerebro, los movimientos oculares. Estos son supremamente importantes porque a medida que la persona va entrando en un estado de mayor somnolencia y profundidad en el sueño, los movimientos oculares tienden a disminuir en determinada parte de las etapas del sueño y después se activan estos movimientos oculares. El tono muscular también como veíamos anteriormente disminuye progresivamente a medida que se va conciliando el sueño. Y estos tres parámetros se pueden evaluar fácilmente con una polisomnografía. Este estudio nos determina la calidad y la cantidad del sueño de la persona. Entonces, como les decía anteriormente, los ojos son muy importantes, los movimientos oculares. Y esto determina que haya un sueño que se llama sueño no REM, que es el movimiento donde no hay movimientos oculares rápidos. Y el sueño REM, que es donde hay movimientos oculares rápidos. Aquí podemos ver las ondas de los movimientos oculares que están aplanaditas en este. Y en el sueño REM, donde sí hay movimientos oculares rápidos, vemos que las ondas tienen mucha actividad. Entonces, hay distintas etapas del sueño. La fase no REM tiene cuatro etapas diferentes que van desde la somnolencia, pasando por el sueño ligero y el sueño profundo, hasta que se entre en el sueño muy profundo. Y el sueño de fase REM, o sea, de movimientos oculares rápidos, que es el sueño donde generalmente las personas tienen sus sueños, valga la redundancia. Entonces, de la etapa 1 a la 4, va pasando el organismo por unos cambios. Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia respiratoria y disminuye también el tono muscular. O sea, los músculos se van relajando, van quedando más inactivos. En esta etapa, en la 3 y en la 4, son las mayores fases de recuperación para el organismo. Esto dura aproximadamente 20% del ciclo del sueño de una noche normal y son las fases más reparadoras. En cuanto a la fase REM, o de movimientos oculares rápidos, aquí paradójicamente la frecuencia cardíaca se acelera y la frecuencia respiratoria también se acelera, pero se vuelve más superficial. En esto, como decíamos, es cuando se presentan los sueños. Si a uno lo despiertan en la etapa de fase REM, la persona se puede acordar muy fácil de sus sueños, pero si lo despiertan en una de estas otras etapas, no va a recordar tan fácilmente lo que estaba soñando. Por eso es que hay muchas personas que dicen que sueñan toda la noche, pero no quiere decir que sueñen toda la noche, sino que se despertaron en la etapa del sueño REM. Este equivale al 25% del ciclo del sueño. Entonces, como vemos, lo que más influye para la reparación del organismo y para el descanso son de la etapa 3 y 4 del sueño no REM y la fase 5 o fase REM. Durante el sueño no quiere decir que uno vaya de la etapa 1 a la 5 y se despierte, sino que uno va de la etapa 1, entra en etapa 2, o sea, sobnolencia, después un sueño más profundo, hasta que llega la etapa 4. De ahí pasa el sueño REM y progresivamente vuelve a estar en etapa 2, en etapa 3, etapa 4 y estos ciclos se presentan durante toda la noche con una periodicidad más o menos de una y media a dos horas. ¿Cuántas horas debe dormir una persona? Esto es una pregunta supremamente común. Depende de muchas cosas, pero sobre todo de la edad. La edad es supremamente importante porque no es lo mismo un niño recién nacido que puede dormir prácticamente todo el día, hasta 17 horas o incluso más, a una persona que esté en la tercera edad que requiere más o menos de 7 a 8 horas de sueño. En una persona joven, adulta, más o menos de 7 a 9 horas son las horas de sueño requeridas. Entonces miren que todo varía y depende mucho de la edad y las condiciones de la persona. Como veíamos, la edad es supremamente importante, en los adolescentes es supremamente común, tienden a acostarse muy tarde, casi que en la madrugada, y se despiertan muy tarde en la mañana, algunos incluso al mediodía o más allá del mediodía. En cambio, en las personas de la tercera edad, vemos que tienden a dormirse más tarde, le da más lidia a conciliar el sueño y se despiertan más temprano. Entonces, ¿quién regula el sueño? ¿Qué nos dice que debemos dormir o que debemos estar en vigilia? Básicamente, los ritmos circadianos y los relojes biológicos internos que tenemos todos en el organismo. Los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y de conducta que siguen un ciclo diario en cuanto a la estimulación lumínica. Entonces, si estamos expuestos a la luz, sabemos que debemos estar en vigilia y hay unas funciones corporales que van a estar trabajando y cuando estemos expuestos a la oscuridad, vamos a estar muy probablemente durmiendo y otras funciones corporales se van a activar. Los relojes biológicos son dispositivos internos que regulan funciones corporales. Están compuestos por proteínas que van a interactuar con las células a nivel de todo el cuerpo. Tenemos relojes biológicos en el cerebro, en el corazón, en los pulmones, en los riñones, en distintas partes del organismo. Y estos relojes biológicos obedecen a los ritmos circadianos. Entonces, el ritmo circadiano es el que determina los patrones del sueño. Vemos aquí en esta diapositiva que hay funciones que son muy típicas de la noche. Lo que estamos hablando, por ejemplo, hoy del sueño, la melatonina es la hormona del sueño por excelencia. Se empieza a liberar cuando ya el organismo está expuesto a niveles menores de luz, cuando va llegando la oscuridad y empieza a producirse normalmente, más o menos a las 9 de la noche. Y cuando ya el organismo está expuesto a la luz solar, cuando ya amanece, el organismo sabe que no debe seguir secretando esa melatonina y suspende la secreción de melatonina aproximadamente a las 7, a las 7 y media de la mañana. Vemos que hay otras funciones, por ejemplo, el intestino. Lo normal es que no se esté moviendo durante la noche y se active en horas de la mañana. Hay funciones cardiovasculares que están activas también en la noche. Entonces, depende del organismo, hay unas funciones y del ciclo de sueño se activan o se inactivan. Entonces, acá tenemos que el reloj biológico por naturaleza para el sueño está ubicado en el núcleo supraquiasmático. Esta es una estructura que está a nivel cerebral y depende de la estimulación lumínica. Entonces, si estamos en el día y recibimos la exposición a rayos solares, los ojos reciben este estímulo por medio de los nervios ópticos, se transmite esa información hasta el núcleo supraquiasmático y de ahí se va a inhibir la glándula pineal para que no se produzca la melatonina. Pero si estamos en horas de la noche, cuando hay menos estímulo lumínico, cuando estamos expuestos completamente a la oscuridad, los ojos igual van a mandar ese estímulo por los nervios ópticos hasta el núcleo supraquiasmático y le dicen a la melatonina que debe estimular su producción, la glándula pineal. Entonces, cuando ya esa melatonina se secreta, va a ir a controlar otros relojes biológicos. Entonces, tenemos lo del pensamiento, lo de los ritmos endocrinos y metabólicos, el sistema inmune, entre otros relojes que tenemos en el organismo. Entonces, ¿qué pasa? Que con la vida diaria, la vida moderna ha llevado a muchos cambios en los estilos de vida y el sueño ha sido una víctima principal porque muchas veces las personas prefieren estar pegadas a una tablet, a un computador, a un celular hasta altas horas de la noche y todos estos reflejos lumínicos afectan los estímulos que llegan hasta el núcleo supraquiasmático y alteran los patrones del sueño. Entonces, entrando en materia con los trastornos del sueño, son afecciones en el patrón normal del sueño. Hay muchos, como vemos, hay más de 80 diferentes, hay unos más comunes que otros y la tendencia en la población mundial es a disminuir cada vez más el tiempo de sueño porque el tiempo no nos rinde, porque queremos hacer actividades 24-7, tenemos muchos compromisos laborales, muchos compromisos familiares y queremos funcionar en todo al 100%, pero el organismo necesita también tiempos de descanso. Obviamente hay factores externos como la vida social, los factores ambientales que influyen y los distintos hábitos como el consumo de alcohol, de tabaco, la cafeína y el abuso de sustancias. Entonces, ¿cómo se puede perder el sueño? Hay varias formas. Las tres principales son estas. La privación del sueño es cuando se suspende totalmente el sueño por más de 24 horas. En la restricción del sueño, quiere decir que la persona duerme, pero menos del tiempo que debe dormir en relación a lo de una persona normal. Y la fragmentación del sueño quiere decir que la persona duerme, pero por periodos muy cortos. O sea, tiene muchos despertares a lo largo de la noche. Entonces, esta alteración en la continuidad del sueño afecta su calidad de vida y su proceso de descanso. Esta imagen que vemos aquí de pronto es muy común para muchos de nosotros. Entonces, en las causas más frecuentes o las patologías más frecuentes de trastorno del sueño mejor, tenemos el insomnio. ¿Qué quiere decir esto? La persona que le da la idea dormirse, ¿sí? Esto es supremamente típico. También hay un insomnio que es el de terminación, que la persona se duerme fácil, pero se despierta muy rápido. En la apnea del sueño, ¿qué es lo que pasa? Que el organismo deja de respirar, o sea, se suspende la respiración por periodos mayores a 10 segundos. Y esto obviamente influye sobre la oxigenación de la sangre, sobre procesos cerebrales, aumenta el riesgo de ciertas enfermedades también, como la hipertensión, la muerte súbita, accidente cerebro cardiovascular, entre otros. El síndrome de las piernas inquietas quiere decir que la persona siente a nivel de sus miembros inferiores sensación de hormigueo, cosquillitas, punzadas, incluso en ocasiones como animalitos que les están caminando en las extremidades inferiores. Y esto los lleva a tener que estar moviendo constantemente las piernas y le afecta la capacidad de conciliar el sueño de una manera fácil. El hipersomnio, que es cuando duerme más de la cantidad de tiempo necesaria. Los trastornos del ritmo circadiano, sobre todo muy frecuentes en los trabajadores que tienen turnos rotativos, que trabajan una semana de día, a la semana siguiente les toca trabajar esto a la noche, y esto altera sus ciclos circadianos, sus relojes biológicos internos, y las parasomnias. En estas tenemos, por ejemplo, el sonambulismo, las personas que hablan dormidas. Están también otras como las pesadillas, las personas que duermen menos por naturaleza. Esto es una persona que duerme menos del 75% del tiempo esperado para su grupo etario. Está también aquí la narcolepsia y las parálisis del sueño. Entre las causas de los razones del sueño hay muchas. Desde enfermedades cardíacas, pulmonares y neurológicas. Obviamente una persona que tenga un problema pulmonar y no pueda respirar bien, tiene una sensación de angustia, en ocasiones sensación de muerte, y esto lo lleva pues a que esa intranquilidad piense que si se duerme, no va a despertar. Entonces le genera mucho estrés y no pueden dormir bien por la misma falta de oxigenación. Hay enfermedades cardíacas que también producen compromiso pulmonar, y hay enfermedades neurológicas que alteran la capacidad de conciliar el sueño. En cuanto a enfermedades mentales, tenemos la depresión y la ansiedad. Por ejemplo, en la depresión uno de los signos que se utiliza para el diagnóstico son los trastornos del sueño, el insomnio generalmente, y en la ansiedad tenemos lo mismo. Los pacientes que están estresados no pueden conciliar bien el sueño porque están con el cerebro trabajando constantemente con ideas que les dan vueltas en la cabeza, ideas fijas que no los dejan concentrar en la actividad que tienen que hacer, que es dormir. Las personas que tienen dolor, sea agudo o crónico, también tienen problemas para conciliar el sueño porque su dolor pues no los deja, no los deja en paz. La obesidad se asocia con problemas del sueño porque está muy asociada con la apnea del sueño, entonces obviamente tienen problemas. El alcohol también, con el alcohol se presenta que hay más efecto en cuanto a los efectos del alcohol en las personas que tienen problemas para dormir. Así tomen menos cantidad de alcohol, les va a hacer mucho más efecto y al principio el alcohol los pone sopnolientos, pero más adelante cuando llega la persona que quiere dormir le afecta la fase REM, la fase del sueño más profundo. En cuanto a la cafeína, pues sabemos que la cafeína es un estimulante por naturaleza y esto se utiliza mucho para mantenerse despiertos durante más horas de la cuenta porque tengo que trabajar, porque tengo que revisar trabajos, tengo que estudiar, entonces esto influye mucho en los problemas del sueño. La genética también se asocia con problemas del sueño. El uso de medicamentos es muy común, puede haber algunos que hayan como efecto secundario la somnolencia y en otros medicamentos al contrario pueden producir insomnio, incluso hasta pesadillas. En el trabajo por turno rotativo, lo que veíamos anteriormente, se alteran los ciclos circadianos, la edad incluye también lo que veíamos ahora, no es lo mismo en los niños que en los adolescentes, en los adultos y en los ancianos. En causas externas tenemos por ejemplo las causas ambientales, el ruido del ambiente que no deja dormir, si usted tiene una luz muy fuerte que por más que usted apague la luz de su cuarto, siente que esa luz está entrando por su ventana, pues tampoco va a poder conciliar bien el sueño y en cuanto a las actividades sociales, tenemos las rumbas, el ritmo de vida acelerado, quieren hacer muchas actividades en muy corto tiempo y eso los altera también a la hora de conciliar el sueño y están las causas idiopáticas que es en la que no se conoce qué es lo que lo produce. Entonces, ¿qué pasa si uno no duerme bien? Puede haber efectos sencillos relativamente como la irritabilidad, problemas a nivel de conocimiento, del pensamiento, de la memoria, dolor de cabeza, las sensaciones parecidas a las alucinaciones, alteraciones a nivel del sistema inmune, hay dolores musculares muy frecuentemente, son pacientes que consultan porque después de dormir se levantan como si hubieran corrido toda la noche o como si hubieran realizado ejercicio intenso y lo que pasa es que están durmiendo mal, no es que hayan hecho actividad física, también aumenta los riesgos de infarto al miocardio o ataque cardíaco y la incidencia de enfermedades como la diabetes tipo 2, entre otras que vamos a ver más adelante. Entonces, a nivel del pensamiento y del conocimiento, ¿qué pasa con el sueño? ¿Por qué es tan importante dormir bien y recuperarse bien? Por ejemplo, antes de un trabajo, de presentar un parcial, o sea, usted tiene que dormir bien para que deje descansar su mente y para que todos sus procesos cerebrales trabajen adecuadamente. Entonces, cuando no duerme bien, hay alteraciones en la atención, o sea, usted su atención, por más que ponga cuidado, se va a ir como fundiendo el circuito y usted no va a estar con sus cinco sentidos bien puestos. Hay disminución en cuanto al procesamiento de las ideas, el tiempo de reacción también es más prolongado, se altera la memoria a corto plazo y la memoria de trabajo. En cuanto a la toma de decisiones, el paciente normalmente se atreve a tomar decisiones más arriesgadas porque no piensa tan bien las cosas, su capacidad de juicio disminuye y la autovigilancia autocrítica también va muy de la mano con lo anterior y esto lleva a que las personas que no duerman bien tengan más riesgos de accidentes caseros, accidentes de tránsito, accidentes de trabajo. Entonces, es muy importante considerar estos factores en todas las personas. Y en cuanto a la fatiga excesiva que produce el sueño, le hace a las personas caer en micro sueños que son involuntarios. O sea, esto es cuando la persona siente como que durmió mucho rato, pero resulta que fueron unos segunditos los que el cerebro se le durmió y en esos segunditos puede haber accidentes de tránsito, accidentes graves que pueden alterar la salud de las personas e incluso llevar la vida por delante. Entonces, como veíamos anteriormente, aumenta el riesgo de ciertas enfermedades. Con los trastornos del sueño va muy asociada a la depresión, la ansiedad, se presentan problemas de conducta, hay más riesgo en cuanto a sufrir hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, enfermedades renales, la obesidad. ¿Por qué los trastornos del sueño aumentan el riesgo de obesidad? Las personas cuando no pueden dormir bien, el organismo inconscientemente, pues por unos mecanismos fisiológicos, activa la sensación de querer comer más carbohidratos y comer más grasas. Si usted come esos alimentos durante el día y tiene una actividad física en la cual va a quemar esas calorías, pues no hay inconveniente. Pero si usted come esos alimentos en la hora en que se va a dormir, cuando ya su organismo necesita menos energía, pues obviamente eso se va a acumular esas calorías de más como grasa. En la diabetes tipo 2 como veíamos ahora, se afecta la producción de ciertas hormonas y es muy importante la hormona del crecimiento, aumenta el efecto del alcohol como veíamos anteriormente, la persona se va a sentir cansada al día siguiente, se afecta su salud mental y física, se altera su pensamiento, incurre más riesgos de seguridad, deteriora su calidad de vida y si tiene privación de sueño de forma crónica, puede llevarlo incluso a la muerte. Entonces miren que por esto es que es muy importante evaluar bien las calidades del sueño y las características del sueño de las personas, porque no es simplemente decir descansé o no descansé, sino también que tenga un sueño reparador que ayuda a que mi sistema funcione bien y que no me enferme más de la cuenta. Entonces, ¿cómo saber si tengo un trastorno del sueño? Hay preguntas supremamente fáciles que cualquiera se puede hacer. Tengo problemas para levantarme en la mañana, tardo mucho en conciliar el sueño en horas de la noche, me despierto cansado a pesar de haber dormido, estoy somnoliento durante el día, tengo problemas de concentración a lo largo del día, me despierto muchas veces en la noche, o sea, duermo pero es a raticos, me han dicho que ronco. A todos los que les dicen que roncan generalmente niegan esto, pero si se lo dicen por algo es, haga caso y pide cita y tengo que evaluar si este problema es ocasional o si es frecuente. Todos podemos presentar un problema del sueño, un trastorno del sueño a lo largo de la vida, pero transitorios, o sea, uno o dos días en que usted de pronto no tiene sueño de buena calidad, pero cuando eso ya se vuelve un problema crónico, es muy importante consultar a tiempo. Entonces, en el tratamiento, los dos primeros puntos son los más importantes, generalmente con modificaciones. En estos dos puntos, la persona recupera la calidad del sueño. Los buenos hábitos para dormir y aquí son muy importantes las conductas aprendidas. Como les decía al principio de la charla, todos tenemos rituales a la hora de dormir, empillamarse, lavarse los dientes, hay algunas personas que van y le dan vuelta a los hijos a ver si todavía están respirando, van y revisan que no se les hayan quedado prendidos ninguno de los fogones. Entonces, todas estas cosas, si la persona no las hace todos los días, cuando se va a la cama, siente que algo le quedó pendiente y va a quedar la idea trabajándole en la cabeza y no lo va a dejar dormir bien. Entonces, si usted hace sus rituales, puede conciliar el sueño de una manera más efectiva y más rápida. Y los cambios en el estilo de vida, aquí tenemos varios. La dieta saludable, por ejemplo, llevar una alimentación que sea moderada en cuanto a todos los alimentos, a los diferentes grupos de alimentos, que no se consuman muchos carbohidratos ni muchas grasas en horas de la noche, evitar las comidas pesadas en horas de la noche. Lo ideal es evitar comer una hora antes de irse a la cama. Entonces, todo esto ayuda a que haya un mejor proceso de dormir. El ejercicio debe ser realizado durante el día. Lo ideal es que sea todos los días y que no se realice ejercicio intenso después de las 7 de la noche, porque esto altera la calidad del sueño. En cuanto al manejo del estrés, pues hay muchas técnicas para esto. Pueden practicar yoga. El ejercicio, de hecho, también sirve para el manejo del estrés, hablar con los amigos, hablar con el grupo familiar, comentar los problemas. Entonces, estos dos puntos son muy importantes y generalmente con esto hay muy buena mejoría en los problemas del sueño. Pero hay otras personas que requieren ayudas adicionales. Entonces, también está la terapia cognitivo-cognuctual o técnicas de relajación más avanzadas. Se deben tratar obviamente las patologías asociadas. Si el paciente tiene un problema cardíaco, un problema neurológico, si tiene una apnea del sueño, todo eso hay que controlarlo. La terapia de luz brillante, ¿qué traduce? Que usted se debe exponer a la luz solar intensa durante las horas de la mañana idealmente, ¿sí? Para que justamente los relojes biológicos se sincronicen, el ritmo circadiano le ayude a controlar sus relojes internos. En cuanto al uso de medicamentos, hay que interrogar si el paciente está tomando algún tipo de medicamentos que de pronto pueda producir la somnolencia o que pueda producir otro tipo de problemas del sueño. Y a la hora de formular los medicamentos, hay distintos que sirven para tratar estos problemas. Están, por ejemplo, los antihistamínicos que se utilizan en problemas muy leves del sueño porque como efecto secundario muchos de ellos producen somnolencia. Hay otro tipo de medicamentos que son los hipnóticos y los antidepresivos. Y una cosa importante acá es que la melatonina no es para todo el mundo. Mucha gente se automedica melatonina y esto no lo debe utilizar cualquier paciente. O sea, solamente se recomienda para los pacientes que tienen trastorno del sueño con fase retrasada. ¿Qué quiere decir esto? Los ancianitos o personas de la tercera edad que tienden a dormirse más tarde de la cuenta. Entonces, para estas personas sí sirve la melatonina y se debe utilizar la sintética, no la natural. Pero siempre es muy importante no automedicarse y consultar a tiempo al médico. Muchas veces en la consulta cuando llegan ya han tomado un montón de medicamentos que en vez de controlarlos más, antes les producen unos efectos secundarios muy malucos y que llevan a que el tratamiento se retrase un poquito y de más lidia como que les pegue el tratamiento. Entonces, en la higiene del sueño, esto es fundamental que lo apliquemos todos. Si uno duerme bien, va a tener buena calidad de vida y va a tener buena salud a corto y a largo plazo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la cama es solamente para dormir. No se debe utilizar para ver televisión, ni para leer, ni para escuchar música, sino para dormir y obviamente pues para las relaciones sexuales. En cuanto a las siestas, deben ser de menos de 20 minutos y lo ideal con las siestas es tomarlas antes de las 3 de la tarde. Si usted tiene problema del sueño, un problema de insomnio, o de otro tipo de problemas, no debe realizar siestas. Así la siesta sea muy cortica. Muchas personas le dicen a uno, no, es que yo solamente cierro los ojos 5 minutos mientras veo el noticiero, pero es que esos 5 minutos le van a afectar porque usted ya tiene entrado un problema en su patrón del sueño. Evitar el uso de pantallas, por lo que veíamos ahora, todos estos destellos lumínicos influyen en cuanto a los estímulos que llegan al núcleo supraquiasmático. Entonces, no se deben utilizar pantallas de televisión, ni pantallas de computador, de celular, ni tablet, ni videojuegos antes de dormir. Lo ideal es evitarlos una hora antes de irse a dormir. No realizar ejercicio intenso después de las 7 de la noche. O sea, si usted quiere hacer el ejercicio, hágalo, pero antes de esta hora y sobre todo si tiene un problema del sueño. Evitar los estimulantes, tanto bebidas como el cigarrillo también. En cuanto a las bebidas excitantes está, por ejemplo, el café, está el té. Entonces, esto se debe evitar. Si usted es muy aficionado a tomar café, entonces tómelo en horas de la mañana y modere la cantidad porque es que hay personas que toman mucha cafeína a lo largo del día. Entonces, si usted toma uno o dos tinticos, pues no tiene inconveniente. Pero es que si usted se toma ocho, diez, doce tintos, pues obviamente su sistema va a estar muy alerta, muy activo y va a tener problemas para dormir muy probablemente. En cuanto a las actividades relajantes, puede ser, por ejemplo, tomar un baño caliente antes de irse a dormir, ¿sí? Escuchar un poco de música suave antes de irse a dormir también, pero no en la cama, sino en otro tipo de ambientes. Que la iluminación de su cuarto sea adecuada, o sea, apague las luces, no se duerma con las luces prendidas. Si usted ve que a pesar de apagar las luces de su cuarto, tiene estímulos lumínicos externos que le están afectando, pues entonces bregue a poner barreras adicionales para evitar que esos estímulos lo afecten. Y lo otro que es importante aquí en cuanto al entorno adecuado es la temperatura del cuarto, o sea, que no haya ni extremos de calor ni extremos de frío. Se debe levantar y acostarse siempre a la misma hora. Esto es muy importante porque es que así sus ciclos circadianos, y sus relojes biológicos van a estar sincronizados. Las rutinas nocturnas, lo que hablamos ahora, lavarse los dientes, empillamarse, si se acostumbra a leer, si va a revisar las chapas de seguridad, todas estas cosas que no tenga sensaciones de inseguridad, que lo hagan levantarse nuevamente cuando usted ya esté tratando de conciliar el sueño. Y las cenas ligeras en horas de la noche, esto es supremamente importante, evitar las comidas copiosas y ricas en carbohidratos y grasas antes de irse a dormir. Entonces, aquí una aclaración importante. La siesta es importante para muchas personas, pero no es para todos. Todas las personas no deben hacer siesta. Entonces, hay muchas ventajas. Por ejemplo, la relajación disminuye la fatiga, disminuye el cansancio del día, se mejora el estado de alerta y el estado de ánimo, y lleva a que haya un mejor desempeño. Esto en algunas personas, pero hay otras personas que al hacer la siesta quedan al contrario, quedan más cansados y con una cosa que se llama inercia del sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que se despiertan y quedan aturdidos y desorientados, como dice la gente normalmente, embotados al momento de despertarse. Y los problemas del sueño de la noche, pues obviamente, si usted tiene problemas para dormir en la noche, no debe hacer siesta, porque esto es tiempo que usted le está quitando a su descanso nocturno. Entonces, recuerde, máximo de 10 a 20 minutos la siesta antes de las 3 de la tarde y hacerla en un ambiente adecuado, que sea calmado, que no tenga ruidos externos. Entonces, la idea con esto que traíamos hoy era que ustedes tuvieran como conocimiento de los parámetros básicos de cómo se evalúa el sueño, que supieran si de pronto pueden tener un problema del sueño que los lleve a consultar. Recuerden que en el servicio médico pueden pedir la cita vía virtual en este momento y no hay problema, se les atiende y se les hace el diagnóstico y se les empieza el tratamiento dependiendo de las necesidades. Entonces, queremos que ustedes tengan buena calidad y cantidad en el dormir, que los sueños que tengan sean placenteros, que puedan descansar adecuadamente para tener una vida laboral, personal y familiar más productiva y de mayor calidad. Entonces, esto era lo que traíamos para hoy. Esperamos que sea muy aplicable a la vida diaria.